hola bienvenidos a mi canal a la taberna del motor en este vídeo vamos a analizar el nuevo sel elix ultra cero w40 pilla asiento ponte cómodo y empezamos sel es un fabricante de lubricantes y combustibles sobradamente conocido que recientemente ha actualizado toda su gama alta elix ultra las principales diferencias con respecto a los modelos anteriores radica la más evidente en el color del envase así como también el etiquetado anteriormente sel utilizaba unos envases con un color grisáceo ahora ha pasado a este nuevo color dorado y también en la nueva norma api sp los modelos anteriores cumplían la norma api sn y en esta nueva han pasado a la última y más reciente api sp pasamos a las propiedades físicas declaradas por el fabricante viscosidad cinemática a 40 grados 74 con 2 viscosidad cinemática a 100 grados 13 con 1 índice viscosidad 180 como viene siendo habitual dentro del fabricante es el pese a tratarse de un sae 40 es un sae 40 muy 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 poco viscoso está muy próximo a lo que sería un sae 30 en cuanto a la viscosidad a 35 grados bajo cero que es a la temperatura a la que se han de medir todos los aceites que se quieran homologar de forma oficial como 0 w nos da un valor de 6.000 si miramos la tabla sae j 300 que marca los baremos que han de tener en cuanto a viscosidad para poder homologar un aceite con distintos tipos de sae vemos en la parte alta que para poder homologar un aceite como es este caso un 0 w a 35 grados bajo cero la viscosidad máxima que ha de tener es de 6.200 en este caso el fabricante indica 6.000 y lo cumple lo que sí que pese a tratarse de un 0 w no es de los 0 w que mejor se comporta a baja temperatura de entre todos los que han pasado por aquí por el canal en cuanto a la simulación de bombeo que esta prueba se realiza a 40 grados bajo cero ha dado un valor de 28.500 y si volvemos nuevamente a la tabla sae j 300 podemos comprobar que en esta prueba a 40 grados bajo cero la viscosidad máxima permitida que pudiera tener el aceite para poder llamarse de forma oficial 0 w es de 60.000 en este caso dando 28.500 lo cumple en cuanto a la densidad a 15 grados 839 punto de inflamación 230 grados y punto de vertido punto de congelación 42 grados bajo cero en cuanto a las normas de homologación nos indica como logra la nueva norma api s p hace a 3b 4 con lo que se trata de un aceite full saps un aceite que no está indicado su uso en vehículos que equipen filtro de partículas conocido como fab dpf gpf scr en cuanto a normas de homologación oficiales nos indica homologar la norma del grupo mercedes benz 2295 y 2265 grupo volvagen 502 y 505 así como también grupo renault rn 0 700 y 0 710 pasamos a los resultados del análisis de laboratorio viscosidad cinemática a 40 grados 74 con 5 viscosidad cinemática a 100 grados 13 con 2 e índice viscosidad a 181 muy fiel a lo que declara el fabricante en la ficha técnica en cuanto al tbn que mide la reserva alcalina la capacidad de neutralización de ácidos que tiene el aceite recordar en el funcionamiento normal de cualquier motor derivados de la quema de combustible principalmente se producen reacciones químicas y de éstas se producen distintos tipos de ácidos entre ellos el más conocido el ácido sulfúrico y es el propio aceite el encargado de ir neutralizando esos ácidos para que por un lado no ataquen a los componentes internos del motor así como también que no ataque al propio aceite en este caso está dando un valor 12 con 3 que es un valor muy elevado estamos delante de uno de los aceites con la mayor reserva alcalina de entre todos los aceites que han pasado por aquí por el canal en cuanto al tan mide la acidez inicial que tiene el aceite lo que viene siendo todo lo opuesto a la reserva alcalina en este caso ha dado 4 con 14 que se me asemeja un valor demasiado elevado y más teniendo en cuenta el paquete de aditivos que ha utilizado esto me hace pensar que muy posiblemente se ha podido utilizar algún tipo de aditivo antidesgaste de extrema presión que no sale en los resultados de análisis de laboratorio que eleva esa acidez porque esa normalmente elevada tratándose de un aceite nuevo virgen sin utilizar como norma general en los aceites nuevos virgen sin utilizar este tipo de aceite suele dar en torno 1 y medio hasta 2 y medio aproximadamente pero no mucho más como suelo indicar es interesante aunque no primordial que la diferencia inicial entre la reserva alcalina y la acidez sea lo mayor posible y en este caso pese a que tiene una alta acidez se cumple ya que conforme el aceite vaya acumulando horas de trabajo dentro de un motor y vayan neutralizando distintos tipos de ácidos que se generan dentro del motor del funcionamiento normal pues lo que es la reserva alcalina se va a ir agotando y mientras lo que es la acidez va a ir aumentando llegará un momento en que la reserva alcalina se aproxime muy peligrosamente a lo que es la acidez o incluso que llegue a invertirse que la acidez supere la reserva alcalina y desde ese momento el aceite ya no va a ser capaz de seguir neutralizando estos ácidos y si bien a corto plazo no va a generar un problema serio a largo plazo sí que puede provocar corrosión en cuanto al resto de parámetros no se han medido pero ya se adelantó la concentración de cenizas tratándose de un aceite full saps va a estar por encima de 8 aunque viendo el paquete de aditivos no va a ser muy elevado muy posiblemente se encuentre en torno 0 noventa y tantos 11 con poquito en cuanto al punto de congelación y punto de inflamación sel últimamente está siendo bastante fiel con respecto a lo que declaran la ficha técnica así que en principio podemos creer que es bastante cierto en cuanto a la concentración de azufre tratándose de un aceite full saps el límite máximo de estos aceites está en torno 0.5 0.6 pero estos aceites que por un lado tienen una buena base que es limpia totalmente de azufre así como también un paquete de aditivos modernos que vamos a pasar a detallar estoy bastante convencido que se encuentra por debajo de 0.3 que es el límite máximo permitido que se le exige a los aceites que se quieran homologar con una norma hace hace por lo que viene siendo un aceite conocido coloquialmente como un aceite mitsaps en cuanto al paquete de aditivos moliden o que es un aditivo que hace función de modificador de fricción crea como microcapas adheridas a la superficie del metal y esto contribuye a reducir el consumo del combustible el sonido del motor y el desgaste 97 partes por millón no va a batir ningún récord ni mucho menos aquí en el canal pero hay que tener en cuenta que este aditivo hay muchos fabricantes que no lo utilizan así como también hay otros fabricantes que utilizan concentraciones notablemente superiores pero en este caso 97 partes por millón podemos considerar que es un valor promedio fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como zddp su principal función la de antidesgaste y antioxidante 858 992 son valores promedios comparados con otros aceites para uso civil en cuanto al boro es un aditivo que dependiendo del tipo de boro así como también de su concentración cumple distintas funciones cuando encontramos concentraciones muy reducidas por debajo de 100 como norma general ese tipo de boro lo que está haciendo es función de dispersante pero en este caso lleva 223 partes por millón que al igual que pasa con el molideno si bien es una concentración que podemos decir que está ligeramente por encima de la media no va a batir ningún récord aquí en el canal este tipo de concentración quiero pensar que también está haciendo función antidesgaste magnesio es un aditivo que hace función de detergente y neutralizante 1.175 es una concentración muy elevada de las más elevadas que han pasado por aquí por el canal y en cuanto al calcio ha utilizado 1.447 que comparados con muchos otros aceites que han pasado por aquí por el canal pudiera parecer una concentración muy reducida ya que como norma general los aceites suelen contener desde unas 1700 1800 partes por millón para arriba pero en este caso es porque este aceite cumple con la nueva norma api sp y dentro de los requisitos digamos que el primordial que ha de cumplir esta norma es evitar un fenómeno bastante indeseado que ocurre en los motores gasolina de inyección directa principalmente en los de baja cilindrada tanto atmosféricos como turbos y es un fenómeno conocido como lsp y en estas mecánicas ocurre en determinadas circunstancias que al utilizar paquetes de aditivos con muy alta concentración de calcio el calcio se queda en forma incandescente dentro de la cámara de combustión y el inyector que en los vehículos de inyección directa se encuentra enfocando directamente hacia la cámara de combustión y ya no realiza una sola inyección como antaño sino que ahora realiza varias pre inyecciones durante la carrera ascendente del pistón pues el calcio en forma incandescente provoca que se autodetone el combustible antes de que el pistón siquiera llegue a terminar su carrera ascendente y antes de que salte la chispa y esto puede generar averías muy serias para evitar que esto ocurra se han reformulado los paquetes de aditivos de los aceites modernos y lo que se hace es reducir considerablemente la concentración de calcio como es este caso que lleva 1.447 partes por millón y para no quedarnos sin una reserva alcalina ya que los aditivos detergentes neutralizantes son precisamente los que elevan la reserva alcalina lo que se hace es utilizar una alta concentración de magnesio como es el caso en cuanto al world framio también conocido como tusteno es un aditivo que hace función de anti desgaste y antioxidante así como también inhibidor de la corrosión no se ha medido pero ya se adelanto que el fabricante es él no lo utiliza el world framio es bastante común verlo en algunos modelos de muy gama alta del fabricante ravenol por ejemplo y en cuanto al titanio que también es un aditivo que tiene propiedades muy parecidas al world framio en este caso si se ha medido y no se ha utilizado en cuanto al parámetro de oxidación es un indicador que miden algunos laboratorios y que en los aceites nuevos vírgenes sin utilizar como es el caso nos sirve como guía para poder intuir aproximadamente si el fabricante ha podido utilizar éster en la formulación del aceite en este caso con un valor 7 podemos estar bastante convencidos que este aceite no contiene éster aquí os dejo una captura de pantalla del documento en pdf que me manda a mí el laboratorio con los resultados del análisis del laboratorio que bueno básicamente indica los mismos datos que yo os he indicado y algunos más que bueno no lo considero tan importante como para ponerlo en la tabla principal pero para que quiera echarle un vistacico puede pausar el vídeo y verlo aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos no olvides suscribirte es muy importante darle a la campanita para que así sea el primero en enterarte de todas las novedades que traiga al canal pasamos a la espectroscopia también conocida como efetir en este caso por absorbancia con las crestas hacia arriba y hay un par de crestas a las que siempre tenemos que prestar especial atención hay una mini micro cresta que se forma en torno a 1740 a 1750 esa cresta como norma general se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster en este caso este aceite no contiene éster lo que sí que es posible que el paquete de aditivos venga diluido previamente en éster es de ahí que pueda dar ese pico pero lo que es el fabricante no ha utilizado éster ni mucho menos para mejorar lo que es la composición de la base del aceite en tal caso esa cresta sobresaldría notablemente por encima de la línea de 1 y la siguiente cresta también muy importante a tener en cuenta la última de la derecha la que se forma en torno a 722 podemos ver que está ligerísimamente por encima de la línea de 1 esto es señal que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite es base grupo 3 pero también parece ser que el fabricante ha utilizado una pequeñísima concentración de aceite base pao perteneciente a la base grupo 4 en esta otra espectroscopia en este caso por transmitancia con las crestas hacia abajo podemos ver el mismo patrón de crestas una micro cresta que se forma en torno a 1740 a 1750 esa cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster en este caso el fabricante no ha utilizado éster para la formulación de la base en tal caso muy posiblemente el paquete de aditivos que ha utilizado venga diluido previamente en éster y es por eso queda ese pequeño pico y la siguiente cresta la que se forma en torno a 722 nuevamente podemos ver que supera por muy poquito pero supera la línea de 10 señal que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite es aceite base grupo 3 pero también el fabricante lo ha alineado con una pequeña concentración de aceite base pao perteneciente a la base grupo 4 pasamos a la hoja de seguridad y este es un documento que han de emitir los fabricantes en cumplimiento de un reglamento de la unión europea en donde tienen que indicar si han utilizado algún tipo de compuesto que esté considerado como potencialmente tóxico y perjudicial para la salud como tal este documento no hay que entenderlo como la receta completa del aceite porque no lo es pero en algunos casos nos sirve como guía para poder intuir qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación del aceite hay un compuesto con una concentración comprendida entre un 0 y un 90 por ciento no especifica ningún código cas pero con la descripción que da que aparece base de baja viscosidad esta es la descripción típica que suele dar el fabricante es el para sus aceites formulados con base gtl gas to liquid bases que pertenecen al grupo 3 y en la parte de arriba aparece un listado en donde el fabricante indica que puede contener algunos de los siguientes aceites compuestos y es subrayado en rojo un código cas 151 006 guión 60 guión 9 y eso hace mención a aceite base pago perteneciente a las bases grupo 4 en esta tabla podemos ver las distintas categorías los distintos grupos en donde se clasifican los distintos tipos de base que se utilizan para la formulación de los aceites aparece grupo 1 2 y 3 que son aceites base que provienen directamente del crudo del petróleo luego tenemos las bases grupo 4 que son los aceites base pago y las bases grupo 5 que aquí entrarían los ésteres los náctalenos alquilados o el pack que son realmente bases 100% sintéticas ya que son sintetizadas en laboratorio en el caso que nos ocupa en este es el elix ultra 0 w 40 la base predominante utilizada esa aceite base gtl gas to liquid como tal no se engloba directamente en el grupo 3 ya que no proviene directamente del crudo sino que se obtiene a través de un proceso en el que se licua el gas natural y tampoco es un base grupo 4 ni un base grupo 5 es por ello que coloquialmente a las bases gtl se las cataloga como en un subgrupo conocido como grupo 3 plus y en la base predominante utilizada para la formulación de este aceite y también el fabricante ha utilizado una pequeña concentración que yo estimaría en torno un 10% aproximadamente quizás un poquito más de aceite base pago perteneciente a las bases grupo 4 bien y llegamos al apartado de las conclusiones finales en cuanto a la base utilizada como hemos podido comprobar la base predominante base gtl gas to liquid una base que como he comentado sostiene de la licuación del gas natural es una base muy pura muy limpia y muy estable y en este caso el fabricante lo ha alineado con una pequeña concentración de aceite base pago perteneciente a la base grupo 4 en cuanto a las propiedades físicas en las que se han medido el laboratorio son muy fieles a lo que declara el fabricante en la ficha técnica a tener en cuenta que se trata de un 0 w 40 pero que por un lado no es un sae 40 muy viscoso como viene siendo habitual en la mayoría de aceite sae 40 del fabricante sel así como también muchos fabricantes que están haciendo aceite 5 w 40 buscando un poquito una pequeña economía de combustible ya tener en cuenta que nuevamente también pese a tratarse de un 0 w 40 de entre todos los 0 w 40 que han pasado por aquí por el canal no es el que mejor se comporta a bajas temperaturas si bien es cierto es un 0 w 40 pero por aquí por este mismo canal han pasado otros aceites que a temperaturas extremas se comportan un poco mejor en cuanto al paquete de aditivos esto lo más destacable ya que el paquete de aditivos viene preparado para el tema del lspi aparte también los paquetes de aditivos ricos en magnesio trabajan muy bien en la mecánica diésel y es de los poquitos o diría casi el primer 0 w 40 con este tipo de paquete de aditivos que ha pasado por aquí por el canal a destacar también que tiene una altísima reserva alcalina de las más altas que han pasado por aquí por el canal aunque también hay que tener en cuenta que ha dado una acidez rara porque es excesivamente elevada desde mi punto de vista y más teniendo en cuenta el paquete de aditivos que es lo que se aprecia principalmente en primera instancia en los resultados del análisis de laboratorio ya os digo es posible no estoy seguro pero cabe la posibilidad desde que el fabricante haya podido utilizar algún tipo de aditivo especial que ha elevado esa acidez en general me parece un buen aceite sin ser un aceite súper excepcional super top y aquí juega con la baza que como la norma api sp es relativamente moderna a día de hoy no hay muchos 0 w 40 que cumplan con estas características de paquete de aditivos preparado para el tema del lspi en cuanto al precio este aceite todavía no se comercializa aquí en españa de forma oficial yo lo he comprado en alemania ocurre también que no ha encontrado envases de 5 litros sólo encontrado envases de un litro y envases de 4 litros es de esperar que para más adelante sí que los saquen el aceite lo que es la garrafa de 4 litros está en torno a unos 36 euros y la garrafa de un litro en torno a unos 9 euros sumados juntos estaríamos en torno a los 46 euros que ahí ya se encuentra en la linde de lo que se puede pagar por un aceite de este tipo que en principio teniendo en cuenta el paquete de aditivos y la base que sin ser una base súper excepcional pero bueno en este caso base gtl que es una buena base dentro de las bases grupo 3 está considerada como de las mejores aparte lo ha alineado aunque con poquito pero sí que todo apunta que viene alineado con una pequeña concentración de pago en torno a esos 46 euros teniendo en cuenta nuevamente también que los 0 w son aceites que como norma general son más caros que los 5 w pues está ahí ahí no es un aceite que vea que es un chollo en cuanto al precio pero tampoco lo veo que sea un aceite especialmente caro teniendo en cuenta que este aceite juega con la baza como indicado anteriormente del paquete de aditivos muy moderno preparado para mecánicas modernas ahora bien entre la duda de cuál le pongo el cell elix ultra 5 w 40 que también viene la nueva versión preparada para el tema del lspi o el 0 w 40 o hay que tener en cuenta que el 5 w 40 es un poco más barato y en cuanto a punto de inflamación y punto de evaporación el porcentaje de evaporación tenés por seguro que el 5 w 40 es notablemente superior a este 0 w 40 pese a que no se ha medido recordar que a igualdad de composición de base como norma general los 0 w tienen peor punto de inflamación y peor porcentaje de evaporación con respecto a su análogo en composición de base y paquete de aditivos en 5 w o 10 w entonces como tal si estáis usando el 5 w 40 pues salvo que viváis en zona donde hacen inviernos muy muy fríos y que el coche duerme en la calle o que realizáis principalmente trayectos muy 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 cortitos de estos que prácticamente no le da tiempo ni a calentarse al motor ni al propio aceite no va a merecer la pena pagar esa diferencia de precio por este 0 w 40 con todo y con ellos no estoy diciendo ni mucho menos que este aceite sea un mal aceite no 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 es un buen aceite lo que pasa que tiene a un rival muy potente en casa que tiene prácticamente la misma base salvando esa diferencia de un 10% de pago que tampoco es que vaya a marcar una diferencia muy destacable y el tema de que se comporte mejor a baja temperatura pero es que tenéis que pagar un sobrecoste de prácticamente unos 10 12 15 euros entonces si estáis utilizando el 5 w 40 de shell con el paquete de aditivos modernos pues la verdad que desde mi punto de vista no merece la pena pagar ese sobrecoste para tener una mejor bombe habilidad en frío ya que si en vez de pagar esos 10 12 15 euros pagáis 20 25 euros ya pasáis a un 0 w 40 bastante más top que este es el y hasta aquí el final del vídeo compártelo que de seguro tienes algún hermano un primo un cuñado un vecino un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor suscríbete dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo un saludo